Bueno, esto que veis aquí, gente, es un sushi bar Y es bufe libre De ahí que esté todo tan petadísimo Como podéis verlo Y eso sí, te dan una hora Y de postres, tres postres Así que hay que ser rápido No demasiado rápido, pero sí Los platos blancos son postres Así que... Bueno, amigos Esto va creciendo Ahora eso sí Hablar y comer Vale, me digo yo Grande